Aterrador, un socavón de gran tamaño se abrió en China, ocasionando la muerte de dos personas que caminaban justo en el momento en que se abrió la tierra. Además de los fallecidos, otras dos personas se encuentran desaparecidas. El accidente también ocasionó heridas leves en un niño que estaba en la zona, quien fue rescatado por personas que se encontraron afuera del lugar. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.